¡Cariño! ¡Cariño! ¡No llores más! ¡Que vas a despertar a papá! ¡Y papá necesita descansar un poco más! ¡No ha dormido mucho porque salió a dar una vueltita en los carnavales! ¡Y llegó dos días después borracho! ¡Que no se tenían pie! ¡Ya! ¡Venga, anda, anda, anda! ¡Llora un poco más! ¡Llora un poco más! ¡Para ver si se despierta el sinvergüenza este! ¡Que se cree que está en un hotel! ¡Bueno! ¡Es verdad! ¡Esto es un hotel! ¡Fallo mío! ¡Estás a la que caes! ¡Para ver! 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 Buenas tardes ¿Y esto ahí? ¿De dónde vienes borracho como un chuzo? A esta hora Segundo paso Negar la evidencia ¿Borracho Dios? ¿Pero qué me viste para estar así? Atenta Loíza que viene el paso 3 ¿Paso 3? Sí, paso 3 ¿Mentir? ¿Qué bebí yo? Haba una cervecita nada más Y huele como el piso de una plaza después de una romería Ay, venga ya Mario, una cervecita Dice, ¿tú te crees que yo soy tonta? Bueno, una cervecita y un culito de ron Sí, el culo de un barril Desde luego Mario, no me esperaba yo de ti esto, ¿eh? Que eres padre y tienes unas responsabilidades ¿Y se disculpó? ¿Disculparse? El cuarto paso del marido que llega borracho a casa es justo lo contrario ¿Eh? Echar la culpa a los demás Chona, es que me envolcaron Sí, sí, me envolcaron Yo no quería, cariño, yo no quería Además en este pueblo ponen las copas muy cargadas Las copas ¿Tú no decías que habías bebido una cervecita y un culito de ron? ¿Y qué te dijo? No tenía escapatoria Se tiró de cabeza el quinto paso El detalle Una flor Desgraciado Encima me arrancaste las flores de la maceta, ¿eh? Ven, anda, vete a dormir, vete a dormir, anda Que ya hablaremos cuando se te pase la mona Pero no te gustó la flor, cariño Espera, espera a ver si tengo algo más ¿Y qué sacó el bolsillo? Una moneda de cinco céntimos ¿Para qué? Para cagar Cariño Con eso, cómprate algo bonito, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡No, eso sí! Oye, pero Jonah Veo que tienes perfectamente controlado todo esto de los pasos del marido borracho, ¿eh? Sí, yo tuve la experiencia ya, Eloisa, con el cabrito de mi ex marido Acuérdate Que llegaba de beber siempre tarde Llegaba tan tarde que entraba de espalda Para que pareciera que estaba saliendo Mi primer matrimonio fue como un restaurante chino ¿Como un restaurante chino? Sí, empezó con un rollito de primavera, un rollito de primavera Y acabó con el cerdo agridulce Vamos a ver, Jonah Pero Mario es muy diferente al cabrito de tu ex marido Además, te repito que fuiste tú la que empeñó en que Mario saliera Y además, no sé por qué estás tan nerviosa, mija, si solo salió un día Sí, y llegó dos días después, Eloisa Además Además ¿Además? Que no volvió igual que como salió Que ya lo sé, que volvió borracho, pero mija, es que eran carnavales, salió con los del pueblo Sí, pero es que es más grave, Eloisa ¿Eh? Te lo voy a contar, ¿eh? ¿Ha hecho nada de verdad? Sí, es para que entiendan la gravedad de la situación Sí, que me estás asustando Sí, yo también estoy cagadita de miedo ¿Pero por qué? Porque Mario volvió sin su disfraz y con un abrigo de mujer puesta Bueno, bueno, tiene que haber una explicación Sí, sí la hay Se fue con el primer zorrón que pasó No, yo no ¿Qué sí? Es que es una explicación, ¿no? Bueno, pero tiene que haber una manera de saber qué es lo que pasó Solo hay una manera Abrir la cabeza con el palo y mirar dentro No, 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 preguntarle a Mario A mí me gustaba más el método mío De todas formas, cuando se despierte, lo hice y hablo Mira, puse un cencerro en el pomo de la puerta Cuando oiga Tolón, Tolón, me va a tener que explicar algunas cositas Bueno, ya verás cómo no pasó nada Oye, por cierto, ¿te acordaste con yo el cumpleaños de Panchita? Ay, sí Sí, al menos mal Y le compré un regalito, mira Sí, a ver Un loro ¿Qué le compraste a un loro? Sí 100 euros me costó el lorito Chacha, ¿100 euros? 100 euros solo por cogerlo del árbol Y encima lo cogieron cuando estaba verde Que estos, estos loros Estos loros Vienen de Sudamérica Ah, pues llegarán reventados No, lo único, Chona, es que este tipo de loro no habla Sí habla Sí habla Por 100 euros Vaya que sí habla Espera un momento Mira ¿Y eso? Sí habla Lo que hay es que subirle el volumen El volumen Sí, pero Chona Pero Chona que el lorito El lorito tiene un testículo rojo ¿Ese es el volumen? El verde es el balance Por si lo quieres oír en estéreo Muchacha, pero eso es normal Claro, Eloisa ¿Tú no sabías que el habla está relacionado con el aparato reproductor? ¿Tú no sabías eso? No Sí Tú tienes una enfermedad en un sitio y te afecta el otro Mi ex marido, por ejemplo, tenía otorrinotesticulosis ¿Otorrinotesticulosis? Sí, yo le decía, por ejemplo, que se fuera a trabajar y no respondía ¿Por qué? Porque era un huevón Bueno, despídete de Eloisa, anda, despídete Yo te digo, de verdad Mira, ese encerro Mario se despertó ¡Deja que lo trinque! Espera, llevo a la niña Pero ella se va sin la niña